¿Eh? ¡Hostia! Se puede viajar en tren todo. El tren es un poco anticuado, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡No llega y escribe! Los autómatas, mira. En vez de Jópez, los llevan en remoto. ¿Cómo es tú? ¿Has escuchado de lo que el Código ha encabado en la monta? Un pas de diálogo, ¿me dices? He escuchado algo antes de salir. ¿Qué es lo más recién? Se acuerdan que han encontrado restos de vuelta a la Segunda Guerra Mundial, cuando las redes de resistencia alpino leyeron a los refugiados a través de Suiza. ¡Los tiempos fueron los tiempos! Sí, no eran los mejores momentos de nuestra historia, ¿no? Está guay el viaje, ¿eh? Jejeje. La marcha. Continua. Y antes de darle a Continuati, ¿vale? Pues eso, que yo escuché algo de PvP, pero en masivo. Tipo como antes el PvP, pero con más gente y mapa nuevo. No te habrás visto algún video en plan fake que van a poner nieve y esas cosas. Porque eso es fake todo. Pues es todo fake. Esto es como el Pokémon. Si Rara no dice nada... No hay de eso. Ya está. Con el Pokémon han hecho lo mismo. Había gente que bicheaba las cosas, sacaban información, la sacaba la gente, los youtubers se informaban, se metían videos... Y ahora, noticias para el body. No sé cuántos meses antes. Y Nintendo se cabreó. Y ya está. Ahora no dan esa información, no la trabichean. La gente que hacen eso, han cortado el rollo. Y ya está. Ahora, si Nintendo no saca videos, no tanto. Lo mismo con Rara, exactamente lo mismo. Vale, se puede viajar aquí. No es el momento de volver al tramo. Todavía hay mucho que hacer aquí. No se, con el mino. Y ya está. No se, pero la amiga de Pompeu la región. No se, pero la familia que recently ni Ruth es posible ni tú. de un tren repleto de tesoros de la sombra marrón de la mina de sal, junto con mano de obra esclava encontrada en rudimentarios celdas subterráneas. Los investigadores de la policía acaban de desintelar una serie de artefactos de valor inestimable, así que un par de depósitos de marfil de mamut de gran importancia para los restos de todo el mundo. Los expertos esperan que la datacidión de por carbono confirme que proceden del Neolítico en cuyo caso su aparición podía demostrar la existencia del gran místico Imperio Europeo Oriental correspondiente a la Gran Rusia. Además, se ha confirmado que los obreros que usaron para desintelar los varios artefactos habían sido secuestrados por una milicia fascista de Europa del Este. Esta milicia proporcionaba a los dueños de un todo constante sin ministro de esclavo. Los incluidos hallazgos confirmaban que la declaración de los trabajadores explotaron, que aseguran que la excavación ilegal se puso en marcha tras el desquilo de Performa Frost. Que declaró el inspector jefe, Víctor Palinski, durante una rueda de prensa. Permafrost, cuya existencia se remonta a la permanecer a 6.000 años de antigüedad, se ha estado derritiendo lentamente los últimos tiempos debido a los efectos de calentamiento global. Aún se desconoce con qué intención pretendían los responsables extraer unos recursos y artefactos tan valiosos. Se refiere a las propias minas de sal. Que había como unos monumentos que se derrepían o algo de eso, que por qué hacen esa excavación, por qué hacen la protección. Bueno, el tío ese famoso, parece ser, el Levin Kierke. Pues sí, Jonah. Yo lo que opino es que por lo que es el tema de bajo el agua, deberían tocarlo un poco. Poner algún modo historia por ahí. Algún bicho nuevo. Que no esté tan vacío el mapa. Entre isla e isla. Está bien que hayan hecho que por ejemplo te salga un barco y de repente te salga un dibujo también. Ahí está guay. Pero a que la inversa no funcione. A que te sale un Megadodon y no te sale un barco. Pues tendrías que cumplir a temer la inversa y luego que metan un bicho más. O algo, modo historia, por debajo del agua. Típico de la ciudad, según lo que he visto hasta ahora de la arquitectura aquí. ¿La parte de arriba que dices tú de ponerla de nieve? Pues... Podría ser, pero entonces tiene que quitar esa parte y ponerla en otro lado del modo historia. Porque ahí está el modo historia. Es lo que yo he dicho. Debería hacer algo como una especie de monstruo de la sirenita o algo de las profundidades, algo así. ¿Se puede subir por aquí? Y por ahí tampoco. A los tíos de esa parte. No, no se puede. Ah. V. A ver. No, no se puede perderla. Está preguntando por la tienda esa de mollo. Mira. Creo que es esta tienda. ¿Eh? Hola. Hola, dices. Fíjate, voy a hablar con esta, a ver. ¿Müller und Zerner? Es justo ahí, en el próximo lado. Ah, por la esquina. Bueno, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Mira, mira este, el... El... El mostrador este. Sí. Estuve bien. ¿Live-by antes? Que estuve presentando... Algo de la grada 3. No, eso no es la tienda antiguo que estoy buscando. Entradas para ver velada 3. Uff. Se le entra bien entrada, ¿eh? Velada 3, que es... Lo que se ponían en corrito. Ah, no, eso es silencio. Calla, eso no tiene nada que ver. Eso es con... Con YouTube y... Smiches y esas cosas, ¿no? Pues no sé lo que le ha velado. Me confundió velada con el silencio. Es que Wismichu hizo algo así. Se llamaba silencio. Y hacía como un juego de... De reunión de bailo youtubers y... Tienen que hacer cosas sin silencio. Eso me recuerda a la suca de los yukuls. Realmente me encanta no viajar con ellos a veces. A ver, ¿tú qué esperas de esa gente? Si esa gente es famosa. Pues ahí van. Me parecen ratillas. Le van un montón. ¿Ya está? Ah, es su ídolo, ¿me quiere? Espero que él y su granidad se vayan a ver. ¿Qué desgracia del discurso? ¿Qué desgracia del discurso? También trae memorias. Pero debería concentrarme en el negocio de Müller ahora. La más barata es 40 euros. 40... Mira, multiplica 40 por 30k. 4 por 3, 12. Mira, ya te lo digo ya. 1.200.000. Me dudo. ¿Me equivoco? ¿O he hecho más cálculo? ¿Qué? A lo mejor puede ser 120.000 euros. No puedo dejar el distrito todavía. Tienes que encontrar cómo compraba a la primera vez. La tienda de Müller. ¿Y cuál es la tienda de Müller? A lo mejor puede ser esto. Espero que su granada y su granada estén bien. Antes de irse le encontró la tienda. ¿Qué? ¿Hablar por la tienda? Habían dicho que era el doblar a la esquina. Puede ser que sea por aquí. O por aquí o por esta que está abierta. No. No. Ahí no es. Esto. Esto no es. Espérate. Vamos a mirar aquí. A los otros los yucos. Los esquíes y las cosas. Cada vez menos y a más precios. Normal. Lo primero pues se fueran a por las baratas. Obviamente. Mira, mira, mira. Espérate. ¿Se puede subir por aquí? ¿A donde es la esquina dicho? Espérate. Sube, sube. Puede ser. Pres rule. ¡Suscríbete! 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 Bueno, a Estopa, a Camela, yo que sea, es que tú piensas que ese dinero lo reparten entre ellos, además tendrás que contratar a alguien para cantar, el establecimiento, fin. Ellos también se quedan en una parte, pero vamos, no es que se hagan muy ricos, pero sí, se quedan en una parte de la gente. Más combates de voces, hostia. No sé dónde está la tienda, tío. Te he encontrado una tienda y no la encuentro. El tío ese me ha dicho que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Y no encuentro la tienda, ¿te crees? Espérate. A ver. Miller's es justo ahí en la esquina. Aunque creo que el viejo Miller debe estar en el medio de Star Trek por un momento. Dime, ¿le habla otra vez? Oh, straight ahead. Enfrente, todo recto. No tiene perdida. Mira. ¿Y por qué la cámara se ha vuelto para allá? Me veo que canto. Enfrente, todo recto. Venga. Vamos, hay dos. Venga. 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 Antiguaria 1. Venga. 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 Tuveonly en este batón. Venga. 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 Tranquil. ...el sitio... ¿Resto, tío? Joder. ¿El qué? Si fuera por aquí, pues, ¿cómo no lo pensaba? Mejor que un partido de fútbol. Lo van a hacer en el campo del Atlético de Madrid. En el campo del Atlético de Madrid, pegándose de hostias con guantes de buceo, ¿sabes? Y todavía, Wagen es famosa, Müller y Zürich, Müller y Zürich, Müller y Zürich. Debería ser el lugar. Pensé mucho. Así que, Hans estaba aquí en Wagen, después de todo. Bueno, ese hallmark en esa esfera lo provee. ¿Qué es el logotipo de Hans por Albert? Ese logotipo es de Hans por Albert. Hay que mirar más cerca. Hay que ver a alguien más allá. En una fábrica de autómatas, ¿sabes? ¿El logotipo era ese? ¿El caballero ahí con la vestimenta de negro? Día de inventar. En caso de urgencia, llamar tres veces. Bueno, ya sabe que el word que yo me atreve a hacer. Venga. No puede abrir. Vale. Venga. Una, dos y tres. Ábrete, sésamo. Ah, sí, disculpa que te preocupes. ¿Dice a llamar? No, es que... Tenía gusto de comprar una hamburguesa. Tiene unas preguntas el tío. Tiene unas preguntas el tío. Vale, vale, vale. Primero vamos a hablar contigo. Oye, que no quiere que... Oye. Oye. Buenas tardes. Herr Müller. Buenas tardes, Fräulein. Me voy a parar, por favor. Oh, sorry to disturb you. But if you don't mind, I'd like to show you a painting. A painting? Yes, of someone I'm looking for. A girl who apparently looked like me. Well, I'm rather busy. But alright, show me. You see? It has the name of your shop on it. Yes, the label certainly comes from here. It's very old, though. It's the only clue I have as to the whereabouts of the girl. I see. My guess is... Whoever owned the painting must have been a client of the shop. Before the painting was stolen by the brown shadow during the Second World War. That's all very possible. That was when the shop sold materials for artists. As you can see, we don't sell that type of article anymore. Do you mind if I take a look? Be my guest. Do you mind if you want to know how to aufs starved? What I can see? de un cuadro, cuidado ahí, o de una lámina, y hemos ido a una tienda, que tiene el logo de esa lámina, de donde se guarda, cuidado ahí, para preguntar por la tía, el artista, joven ilustración, Mike. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo podría haber llegado de tu casa? Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí voy. Gracias. Mira esto. Mira. Mira. ¿Esto qué es? Se puede mover. Así. Mira. Mira. Hostia, espérate. Una llave, eh. Ahí. ¿Esto qué es? Alvaro Berti. Vale. ¿Esto qué es? Vale. ¿Esto qué es? 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 Se movió. Tal vez se puede abrir. Es una combinación para abrirla. ¡What the fuck! ¿Has terminado de comer? ¿Esto qué es? Lo que está abstraciendo. Lo que está abstraciendo. Lo abstraciendo. Está como atascado. A ver, esto... Esto es... Esto es como... Sí, pero ¿cómo puedo abrir esto? A ver, de la vuelta... Aquí ya se puede... Un poco... Al otro lado no habrá nada, ¿no? Ah, sí, mira... A ver... Está como atascado... Aquí le doy... Se ha abierto otro poco más... Parece que hay algo debajo de sus escalas... ¿Qué es lo que hay, tío? Ahí debajo... Lo que pillo es lo que pasa es... ¿Cómo se hace el logo? No lo creo. ¿21, 26, 70? No creo... Lo tengo... Voy a ver... Ahora, ahora, ahora.... Ok... Me he equivocado. Ah, primero ese. Y luego el otro. Vale, ese no es. Tercero. Dos. Vale, espera, espera, espera. Vale, entonces, si no es con el ocho, entonces debo poner así... y luego por el otro lado. No, 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 no. ¿El tren no es? ¿Cinco? Dos. Siete. Dos. El malo, tengo que empezar por el paso. El malo. Tengo que empezar por el paso. El malo. El malo. Tengo que empezar por el paso. Dos. Dos. Nueve. Tres. Y ahora me voy a ir al otro lado. Y ahora el cuatro no es. El seis. ¡Seis! Dos. Nueve. Tres. Seis. Lo voy a apuntar, tío. Lo voy a apuntar. Para que no se me olvide. Tres. 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 Vale. ¿Vale? El malo. Ech, tengo que empezar a volver. El malo. Ech, empezar a volver. El malo. Ech, tengo que empezar a volver. El malo. Ech, tengo que empezar. Seis. Cero. El malo. No. Es el otro lado. Empecemos. Dos. Seis. Tres. Ech. Seis. Vale. El malo. Ech, tengo que empezar a volver. El malo. Ech, tengo que empezar a volver. Tres. 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 Y ahora. Esto. Me tengo que ir al otro lado. el 5 no es el 7 el 7 vale el 7 7 me tengo que ir al otro lado entonces 7 7 el 4 no está pulsado el 1 y ahora este es de esta parte el 2 y el 6 está apuntado el 4 ya no es el 2 es el 8 nada entonces debe ser el 0 1 es el 2 tengo que empezar 2 3 de cabeza y no sale mal 3 este es el 6 ahora el 7 que haga el 0 vale ole 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 2 9 3 6 7 0 esa es la combinación ahora voy a utilizar la llave ahí está ole y eso jajajaja el corazón no la llave no claro hazle cuerda como todo automata cuidado ahí que se viene el oscar fascinante es un armadillo oscar ¿me escuchas? hola kate walker oscar estoy muy feliz feliz que eres de vuelta entre los vivos disfrutado de verte también kate walker pero parece que tengo un problema de gestión interna este instinto del host body parece que estar a odds conmigo uh... oscar ¿está todo bien? oscar oscar vuelve ok no puedo controlar mi ayuda walker me ayuda oscar ¿dónde vas? no puedo ayudar kate walker no puedo ayudar kate walker oscar espera vuelve estoy fuera de control kate walker ayuda hey ¿qué? cek hola lo cargas todo veas pero too lo cargas todo espera ok oscar Sí lo hice. El pequeño bugger se acercó dentro de este cofre. Bueno, ¿tienes la llave? Tengo mucho en mi caja. Por favor, se siente libre de encontrar el correcto y entonces salga de la mierda de aquí con ese pet. Voy a coger esta llave. Bueno, esta puede funcionar con el cofre. Supongo. No hay más llaves por aquí. Esta es la primera. Ah, ¿dónde estás? Oscar. ¡Dos! Oscar, no? ¡Dos! ¡Aa hasta la Prensa! Están jeux. ¡Aa hasta el pecor! Otra vez. A veces, no puedo tomar las instinturas de este cuerpo. No va a caer. Haga ahí, Oscar. Voy a encontrar algo para hacerlo fuera. Quiero decir, que fuera fuera fuera. O sea, lo que sea. Sabes lo que quiero decir. Por favor, rápido, Kate Walker. ¿Qué está pasando ahora mismo a Oscar? No tiene ni puta y ni lo que es. ¡Armadito! ¡Está corriendo! ¡Nada por aquí! ¡Nada por aquí! ¡Nada por allá! Oscar, ¿dónde estás? ¡Necesito algo para cogerlo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo tomar las instinturas! ¡Aquí no está! ¡No puedo usar las instinturas! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué es lo que te haces? ¡Hace un segundo! ¡Papá! Oscar, es algo que me hubiera ocurrido. Tienes que luchar, Oscar. Luchalo, Oscar. ¡Pero no puedo! Puedes hacerlo, Oscar. Sé que puedes. Está cañado en el cañón. Lo tengo ahora. ¿Dónde estoy? No puedo controlar el instinto infernal del beast. ¡Me ayúdame, Kate Walker! Ok, calma. Buen chico. Bien y fácil. ¡Ata, chico! ¡Ata, chico! Ven aquí. ¿Quién es mi chico? Ven aquí ahora. Oh, es un buen chico. ¡Vamos! ¿Quién quiere un placer? Si te vayas ahora, te daré un placer. Ven aquí ahora. ¡Oscar! ¡Oscar, no! ¡Oscar! ¡Que se ha metido por la alcantarilla! ¡Que se ha metido por la alcantarilla! ¡Que fuerte! Mira atrás, ya es que no se puede hacer nada. Vale, tenemos que ir al tranvía para ir al refugio de Silver Spiegel. No, no de nuevo. No de Oscar. ¡Oh, chico! ¿Por qué tengo que perder a todos los que me amo? No, no de nuevo. No de Oscar. ¡Oh, chico! ¿Por qué tengo que perder a todos los que me amo? Puede terminar, ¿eh? ¡Buenas redades! Vale, voy a dar aquí especialidad para coger el tranvía. A ver, ¿dónde está? Aquí, el refugio. Aquí está.